Gracias Carlos y conocemos ahora la variación en las temperaturas en las ciudades principales y sus alrededores comenzando en Teucigalpa, donde oscilarán entre 18 y 29 grados centígrados. Esperamos precipitaciones leves y aisladas sobre todos los extremos del día y la humedad presenta en el ambiente de 64%. En Comayagua esperamos una máxima de 32 grados, como temperatura más fría llegará a los 21. Esperamos precipitaciones a los extremos del día pues porque durante el mediodía y en la tarde tendremos el sol en lo más alto y eso estará penetrando a la tierra, dando esas temperaturas un poco más calientes en comparación a los días anteriores y la humedad presenta en el ambiente de 72%. En San Pedro Sula esperamos precipitaciones en cualquier momento del día siendo muy leves y aisladas, oscilando entre 23 y 34 grados centígrados las temperaturas y la humedad presenta en el ambiente de 79%. En la Ceiba también esperamos posibles precipitaciones siendo bastante leves y aisladas, una mínima de 22 grados llegará a los 32 como máxima y la humedad presenta en el ambiente de 75%. En Chuluteca, siendo igual esta una de las zonas más secas de nuestro país, esperamos precipitaciones en cualquier momento del día siendo bastante leves, la máxima de 33 grados y como temperatura más fría llegará a los 23 y la humedad presente de 67%. Esto nos muestra que es una de las regiones más secas de nuestro país y en Santa Rosa de Copán y sus alrededores, esperamos una mínima entre 18 grados y una máxima que llegará a los 26. Esperamos precipitaciones sobre todo en los extremos del día, siendo estas muy leves y aisladas y un alto porcentaje de humedad esperado de 80%, siendo esta una de las zonas más húmedas de nuestro país. El oleaje a nivel del mar esperamos en la costa del Caribe sea de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de igual manera de 2 a 4 pies, esto es relativamente normal. Esto ha sido todo de mi parte, regreso con usted Carlos, hasta ese principal, tengan una muy buena noche, nos vemos mañana.